Muy buenas a todos chicos, chicas, bienvenidos. Un día más en Intel Leaks. Hoy os traemos un vídeo especial porque se han filtrado documentos bastante importantes acerca del desarrollo de Nintendo NX, que ya en el 2014 tenían el nombre y las primeras cosillas en las que iban a trabajar para este nuevo hardware. Las estaremos comentando hoy y, bueno, ¿qué más tenemos, Ibi, para comentar? Bueno, tenemos básicamente la adquisición, la posible, mejor dicho, adquisición de Mercury Steam. Una empresa que ha hecho, pues, por ejemplo, Metroid Samus Returns, en el caso de Nintendo, o juegos como The Castlevania Love of Shadow. También, por otro lado, tenemos otra nueva lista de personajes. De los posibles personajes de más, efectivamente. Exactamente. Una curiosidad sobre que un personaje iba a estar en el plantel base, pero debido a unos retrasos no llegó. Y también, pues eso, documentos que, como comentó mi compañero Info, qué bueno que hablan sobre la NX ya en 2014. O sea, si mal no recuerdo, dos años después de la salida de Nintendo Switch, ¿no? De Nintendo DS, perdón. De Nintendo 3DS. No me acuerdo cuándo salió, sí. Sí, efectivamente. Y eso es lo que vamos a estar comentando hoy, chavales. Así que nada, como siempre, dejad ahí un comentario con vuestras propias opiniones, que nos interesa leerlas y ver qué es lo que opináis acerca de estos temas. Dejad un gran like, suscribíos si no lo estáis, activad la campanita para recibir notificaciones de los últimos vídeos que vayamos subiendo. Y sin más de la acción, vamos a darle caña. Bueno, y para comenzar tenemos que Nordisk Games ha adquirido, parece ser el 40% de Mercury Steam. Y, bueno, pues tienen pensado hacer varios juegos de aquí en adelante junto a Mercury. Así que, ojo, cuidado, ¿eh? Coméntanos, Ibi, ¿qué es lo que tenemos por aquí? Bueno, básicamente, como comentábamos, Mercury Steam son los desarrolladores de Castlevania Love, Org Shadow y Metroid Samuel Returns, que cuenta como un equipo de hasta 160 personas. Que la verdad, eso para un juego, ¿sabes? Es bastante gente. De hecho, si mal no recuerdo, CD Projekt tenía como 400 personas trabajando en Cyberpunk. Y, bueno, hablan por aquí, por ejemplo, de sus obras más conocidas. Son Rider of the Broken Planet. ¿Qué cambia su nombre a Sperlons para adaptarse al modo Free-to-Play? Básicamente, esta empresa podría ser comprada por Nordisk Games, ya que esta, otra la que lo adquiere, está como expandiéndose, ya que ha invertido dinero en empresas como los creadores de Just Cause, entre muchas otras empresas como Avalanche Studios o Raffury Nitro Games. Empresas que al final, pues, tienen IPs importantes en la industria, mismamente Metroid o eso, Just Cause, juegos que importan. Ya veremos qué pasa con esto, si debido a esta compra puede trabajar Nintendo próximamente con otro juego en relación a Mercury Steam o no. Porque la verdad es que Mercury Steam es un estudio indie que estaba trabajando con Nintendo, ya sabéis, en ese caso Metroid y Samus Returns lo hicieron junto a Nintendo. Y a ver qué pasa, porque esta posibilidad a lo mejor le cierra puertas a Mercury. Le abrirá otras, evidentemente, pero a lo mejor le cierra puertas junto a Nintendo en desarrollar ciertos juegos, ¿no? Y pasamos a Billet. Billet parece ser, según comenta Darmix, nuestro compañero, que estaba originalmente planeada para formar parte del Rooster, base de Super Smash Bros. Ultimate. Pero, ojo, cuidado, debido a que Billet es el reemplazo de otro personaje del Fighter Pass 1, dado que fracasaron las negociaciones supuestamente con Capcom para meter a un personaje de Monster Hunter, al cazador de Monster Hunter. No sé cómo lo veis esto, chavales. ¿Tú cómo lo ves, Ibi? Yo lo que me he estado dando cuenta con todas estas filtraciones es que a principio de la Nintendo Switch con Smash se filtraron muchísimos personajes que yo creo que van a acabar llegando. O sea, entre ellos Crash, que ya no hemos hablado aquí. Y creo que, yo te juro, yo creo que ya, en algún lado de internet no podemos validarlo, pero ya se ha filtrado la lista completa, ¿sabes? Es toda la lista de todos los personajes que van a salir de aquí a futuro. Obviamente no podemos validarla porque no tenemos una máquina del tiempo. Sí, el otro día, de hecho, yo hice un vídeo sobre 40 personajes que supuestamente Nintendo le había dado a Sakurai para que los incluyese y que valorase cuál es incluir. Sí, supuestamente. Tenemos personajes como Banjo, Sephiroth y otros que sí que han llegado finalmente, entre ellos también el Joker. Y ya veremos si esa lista acaba siendo cierta de esos 40. Que estos planes pueden cambiar, ¿vale? Chavales, evidentemente, porque cambian de un día para otro. Salen negociaciones con otra empresa que les ofrece más o que se rompen acuerdos con otras. Quizás lo de Crash no llegue finalmente porque hayan roto algún acuerdo con Activision o sí que llegue. En fin, chavales, que esto de Smash es muy interesante e importante porque, sobre todo, hay muchas IPs, ¿no? Hay muchas IPs ahí metidas, hay que negociar y las negociaciones no son fáciles. De hecho, Sakurai ya lo ha dicho varias veces. Las negociaciones con las third parties no son fáciles para atraer personajes a Smash Bros. Ultimate, aunque todas quieren, evidentemente, que metan su personaje dentro del videojuego. Sí, dijo que era lo más difícil. El trabajo dijo que era eso. Es muy difícil que la gente ceda. A pesar de que eso, que sea una gran valla publicitaria, es más, también quieren su parte del pastel. Entonces, pelearse, sabemos que Nintendo es un poco agarrada y pelearse por una licencia es difícil. Ya no solo en este caso. Y ojo, cuidado, porque tenemos una filtración, supuesta filtración, del 11 de mayo que supuestamente dijo los personajes del rooster para el Fighter Pass 2 de Super Smash Bros. Ultimate. Lo ha comentado en una cuenta en Twitter que se llama Darknew, que dice, dudo que sea verdad, ya ha pasado múltiples veces esto, pero lo comparto de todas formas. En esa filtración se hablaba de Min Min y Ninjara. Ya dijo Sakurai en la presentación de Min Min, que tenía pensado meter a Ninjara. Pero el desarrollador de ARMS le dijo que no metiese a Ninjara y que metiese a Min Min, así que podría ser cierto. También se habla de Ryo Hayabusa, de Dungai, de Rayman, Sephiroth que está y Steve también. Ojo, cuidado, 11 de mayo, Sephiroth, Steve, Min Min que están dentro del plantel. Veremos si llegan Ryo Hayabusa, Dungai y Rayman o si se han cambiado los planes. Ya veremos qué pasa con esto, chavales. ¿Puede ser real? ¿O puede haberse cambiado? A lo mejor el retraso de Doom Eternal ha tenido algo que ver, por ejemplo, en Dungai o ese Rayman que supuestamente va a salir para Nintendo Switch, que no se haya anunciado. También puede que haya tenido algo que ver que aún no hayamos visto. Y si en caso que sea así, lo veremos antes de junio del año que viene a Rayman o a Dungai, básicamente. Efectivamente. Y bueno, ya para terminar, lo más interesante del vídeo de hoy, chavales, tenemos que Nintendo ha sufrido una filtración bastante gorda sobre documentos del 2014 con los planes iniciales de lo que estaban trabajando en torno a Nintendo Switch, que por aquel entonces ya se conocía hasta su nombre. Ya sabéis que tenía nombre en clave de NX, de hecho la anunciaron en el 2015 y pues la llamaban ya Nintendo Switch en estos documentos que se han filtrado del 2014. La verdad es que son bastante interesantes, los estaréis viendo en pantalla ahora mismo. Se ve inicialmente el diseño, que podría tener un primero vistazo a este diseño, chavales, que ya sabéis que se registró en una patente, de hecho. Y hubo un fake, un fake realizado por una empresa de impresión en 3D para hacer publicidad, básicamente. Que estaréis viendo también en vuestras pantallitas, ese fake. Y parece ser que Nintendo sí que estaba barajando el diseño para esta consola portátil que estáis viendo ahora mismo en vuestras pantallitas. ¿Cómo lo ves, Sibi? ¿Cómo ves una Switch portátil? Esto sería solamente portátil, porque ahora vamos a decir más cosas, chavales, que se han filtrado. Esto es simplemente el diseño inicial que tenían pensado hacer. Es que yo lo veo muy bien, sobre todo no como para ser una Nintendo Switch, pero sí para ser un complemento. A mí me gustaría que esto hubiera sido adelante y que tendrías ese juego, pero ya no es que no permita, que no tenga ni lugar, ni menú, nada. Como una Game Boy, metes el cartucho, inicias el juego, se acabó. Punto. ¿Sabes? Podría ser. Habría estado interesante ver algo de ese estilo, pero bueno, porque a mí el diseño me parece muy sexy, muy atractivo, la verdad. Y creo que habría estado guapo ver algo de este estilo. Pero, de hecho, si os vais a... La idea principal que tenían para esta consola era que fuera una especie de consola híbrida entre 3DS y Wii U. Básicamente, me había comentado un info que se comentara conectar a internet a la pantalla por Wi-Fi, me habías dicho, ¿no? Sí, bueno, básicamente es lo siguiente, chavales. Para los planes iniciales, esta primer brainstorming, llamémoslo así, del 2014, donde se barajan planes de cómo hacer la videoconsola, porque evidentemente esto no ha sido los planes finales, se aliaron con NVIDIA finalmente. Pues tenían pensado tener un shock de AT Ericsson, ¿vale? Chavales, que admitiría vídeo en 3D como la 3DS. Además, también soportaría strip pass, spot pass y un podómetro, como la 3DS, además de que tendría pantalla 480p en vez de a 720p, como la tenemos actualmente, chavales. Y sería solamente un hardware portátil. No tendría ningún dock que se conectase a la televisión, pero sí que tenían pensado hacer una forma de conexión a la televisión con una especie de Miracast. Algo como lo que se utiliza con Google Chromecast. Una especie de aparatito que se conecta a la televisión por HDMI y que se transmite el vídeo por wireless, básicamente. Como lo hace el Wii U Gamepad, que transmite por wireless la imagen al Gamepad de la Wii U. Pues más o menos así funcionaría, chavales. Yo lo veo muy interesante esto. Hay una cosa que me llama mucho la atención y es por qué seguir apostando por el 3D. O sea, porque el 3D fue un faracaso rotundo, ¿sabes? Y es algo que me llama mucho la atención porque, vamos a ser sinceros, de los que tenemos aquí la 3DS, ¿cuántos utilizamos el 3D? Yo nunca lo usé. Yo nunca usé el 3D, por eso salió la 2DS, de hecho, porque la gente no utilizaba el 3D y era una consola más barata. Entonces, me sorprende mucho que Nintendo siguiera apostando por esa tecnología, la verdad. Es algo que me sorprende. Estos son planes iniciales. Luego llegó el 2015 y se aliaron con NVIDIA, como todos sabréis. Y ha salido lo que ha salido, la Nintendo Switch actual. Que tiene mejoras sustanciales en lo que inicialmente iba a ser esta consola, evidentemente. También se había filtrado en una hoja que esta Switch portátil soportaría conferencias de vídeo y voz a la vez que juegas. Ojo, cuidado, ¿eh? Discord. A ver, es que me sorprende mucho eso, ¿sabes? Intentar hacer todo eso con un giga de RAM me parece mucha ambición, ¿sabes? Porque es importante lo que ha dicho Ivi. Ahora, esta consola solamente iba a tener un giga de RAM, ¿vale? Y tendría soporte a 480p únicamente. También con un modo Sleep. Este móvil tiene más. Sí, sí, sí. O sea, según esta información tenemos que funcionaría... Ojo, cuidado, ¿eh? A 1800 Mbps, 933 MHz y luego también el producto final tendría un giga de RAM únicamente y los productos de desarrollo tendrían 2 gigas. O sea, los desarrolladores para desarrollar el juego tendrían 2 gigas, pero el producto final tiene un giga únicamente. Así que, bueno, si la Nintendo actual tiene problemas, imaginaos esta consola si hubiese llegado así finalmente al mercado, chavales. Todo cloud, todo cloud, pero todo, todo. En plan, no misma... En plan, Zelda Brother Wild no podría haber sido porteado a esta consola, ni de broma. ¿Sabes? En plan, no lo tiraría. Evidentemente, estos son los planes de una consola portátil únicamente. Además, ya sabéis que se filtró hace un tiempo que, aparte de esta consola portátil, el proyecto NX iba a ser una consola de sobremesa junto a una portátil a la vez. Que, bueno, luego llegó NVIDIA, seguramente vio los planes que tenía Nintendo de hacer una consola de sobremesa y una portátil y les dijo, oye, ¿por qué no hacéis las dos consolas en una únicamente? Y lo hacemos con un chip Tegra y todos esos planes que ya han ido evolucionando, evidentemente, a lo que es la Switch actual. Hoy en día. No sé qué mensajes acerca de esto, chavales. La verdad es que, ojo, cuidado. Tendrían también pensado meter un Cortex A53, que es lo que usa las Raspberry Pi. ¿What? Eso no lo había visto. Y me parece que si hubieran metido eso, la consola iba a ser aún más fácil de piratear que cuando hubo la cagada con el chip Tegra. Porque, madre mía. Madre mía. No sé, chavales. Estos son planes que han ido evolucionando. Son cosas, primeros conceptos, que están bien, ¿no? Está bien verlos, echarles un vistazo. El primer diseño que podría haber tenido la Nintendo Switch está bastante guay, la verdad. Está bastante chulo. De hecho, esto Nintendo lo registró como patente, posteriormente, seguramente. Estas patentes se registraron porque Nintendo lo desechó y finalmente decidió registrarlo para que nadie le quitase esa idea. Y debido, pues, luego a todas estas cosas, ¿no? Porque Nintendo no quería que se filtrasen nada acerca de la Nintendo NX. Ya sabéis la incertidumbre que hubo desde el 2015 hasta que se anunció la consola, que nadie sabe absolutamente nada de ella, de cómo iba a ser. Y Nintendo no registró absolutamente nada de forma pública hasta que no presentaron la videoconsola. Cuando presentaron la consola ya fueron saliendo todas las patentes de Nintendo Switch a la luz. Y podemos estar viendo cómo funcionaba realmente. Pero anteriormente estuvieron viendo varios diseños, varias ideas, varios brainstormings, que luego desecharon y registraron como patente propia, evidentemente, para que nadie les quite ese desarrollo, ¿no? Esa idea que han tenido ellos. Nada más que comentar. La verdad es que bastante interesante el video de hoy, chavales. Habrá que ver y habrá que echarle un vistazo porque incluso puede haber ideas que se hayan dejado en un segundo plano y que en un futuro recojan y las puedan aplicar a una nueva consola. Como lo que decías tú, el Street Pass se llamaba, el D3C, ¿no? ¿El podómetro? Sí, el podómetro y todo eso. Habrá que ver porque hay que sacar... Esa conexión a la televisión con wireless, que sería un aparatito que se conectase a la televisión. La Nintendo TV. Podrían sacarlo para la Switch Lite. La Switch Lite ya saben que no tiene soporte a TV. A lo mejor el año que viene nos sacan un aparatito que se conecta a la televisión y podemos conectar la Switch Lite a la TV también. Esto ya lo hablamos. De hecho, tuvimos una hipótesis hace tiempo que hablábamos de un aparatito en el que se podría conectar la Switch mediante wireless. Y te imaginas que al final la Nintendo TV, además de servir como consola para jugar, también sirve para con una Nintendo Switch Lite hacer como una Wii U. Sí, podría ser. Ojo, cuidado. La idea no es mala y como estamos viendo aquí, la idea se embarajó en su momento, ¿sabes? No es algo súper descabellado. O sea que quién sabe. ¿Quién sabe? Esto lo hablamos cuando se filtró en el código fuente del sistema operativo de Switch, en esa versión, que luego lo quitaron, en la doble pantalla. Esa es referencia a una segunda pantalla. ¿Por qué hacen una referencia a una segunda pantalla si la Switch no tiene dos pantallas? Pues estuvimos hablando acerca de eso, de que la segunda pantalla podría ser el televisor. ¿Por qué no? A ver, podría ser. Y habrá que ver, chavales. Habrá que ver, pero la Nintendo TV tiene claro que nos va a aclarar muchas cosas el año que viene. A ver si llega la Nintendo TV o la desechan. Yo creo que para el año que viene la vamos a tener, porque es una muy buena idea. Pero poquito más, ¿no? Nada más, nada más por nuestra parte, chavales. Nada más por nuestra parte, chavales. Como siempre, dejad ahí un comentario. Un like, un like y un comentario. Suscribíos si no lo estáis. Activad la campanita. Síguenos en redes sociales, tanto en las de Nintelix, donde tenéis al día todas las filtraciones. En nuestras redes privadas, en Twitch. Y sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Adiós. Hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que sigáis compartiendo nuestra gran pasión por Nintendo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Oye, bro, ya que estás, ¿no? Pues me dejas ahí tu like, tu comentario y... Suscríbete, wey. Suscríbete, ya. ¿Qué pasa? ¿Quieres que se desligan?